Muy buenas amigos, en este vídeo les voy a estar mostrando cómo tener gemas y pases ilimitados en Episod. Como podéis ver aquí tengo 100.000 gemas y 100.000 pases. Y esto es súper sencillo de hacer, básicamente con un truco que te voy a enseñar que funciona para iPhone y para Android. Vas a poder desbloquear la tienda, vas a poder desbloquear todas las historias y vas a tener gemas y pases totalmente gratis en Episod Church of Story. Pues esto es súper sencillo de hacer, ahora te voy a mostrar cómo hacerlo. Y como ven aquí tengo mi dispositivo Android donde también funciona perfectamente. Funciona tanto para iPhone como para Android y básicamente van a tener gemas y pases ilimitados para desbloquear las historias que ustedes quieran dentro de Episod Church of Story. Así que vamos a empezar, es súper sencillo. Lo primero que van a hacer es entrar en la App Store o la Play Store y justamente aquí vamos a buscar el juego de Episod. Así que simplemente busca Episod y vas a entrar aquí en la página oficial del juego, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer aquí es simplemente comprobar que no tengamos ninguna actualización pendiente. En el caso de que haya alguna actualización y nos salga un botón de actualizar el juego, vas a presionar en ese botón y vas a actualizar Episod a la última versión, ¿ok? Así que ahora ya podemos cerrar la App Store o la Play Store y el siguiente paso es simplemente para los usuarios de iPhone. Si tienes un iPhone lo que vas a tener que hacer es entrar en los ajustes de tu teléfono, vas a bajar hasta encontrar aquí batería y vas a desactivar este modo de bajo consumo. Una vez hecho esto ya estás listo y en el caso de que tengas un Android no vas a tener que hacer este paso. Así que ahora ya podemos ir al paso final que es descargar una extensión que lo que hace es básicamente añadirnos pues tanto pases como gemas ilimitadas dentro de Episod. Así que para eso vamos a abrir nuestro navegador favorito y vamos a entrar en la página appfast.club. Esta es la página totalmente oficial desde donde podremos descargar una extensión de navegador que nos va a añadir tanto gemas como pases limitados dentro de Episod. Así que aquí dentro como puedes ver en la segunda aplicación hay esta que se llama Episod Hack que nos pone gemas y pases ilimitados. Simplemente presionamos en esta aplicación y le damos aquí en Start Injection y de forma totalmente automática va a empezar a descargar esta aplicación de Episod en nuestro dispositivo iPhone o Android. Esto es una extensión que funciona junto con el juego original y básicamente lo que hace es añadirnos tanto gemas como pases dentro del juego y se instala totalmente automático en nuestra pantalla de inicio. Como pueden ver nos va a aparecer esta página pero si ustedes no lo han hecho esto previamente les va a aparecer una página aquí, una página azul que pone que tenemos que instalar dos aplicaciones. Esto es parte de la instalación y es simplemente un método que han puesto para verificar tu dispositivo. En este caso simplemente pulsas en una aplicación, lees las instrucciones, instalas la aplicación que te pide y completas las instrucciones dentro de la aplicación. Todas son totalmente gratis y seguras ya que son de la App Store o Play Store. Una vez hecho esto te aparecerá esta página y ahora ya simplemente cierras esto y en tu pantalla de inicio tendrás esta extensión de Episod que cada vez que la abras pues básicamente va a abrir el juego original ya directamente con gemas y pases ilimitados ya que lo que hace es simplemente modificar esta cantidad y nos permite desbloquear todas las historias. Cuando te hayas cansado de jugar o ya hayas hecho todas las historias simplemente mantienes presionado si quieres y le das aquí en desinstalar y de esta forma se desinstalaría por completo esa extensión. Es tan sencillo como eso así que espero que les haya gustado este tutorial. No olviden dejar un like y suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.